Estos días atrás saltó a la palestra una noticia por la detención de un ciudadano que portaba un walkie en el que estaba escuchando a la policía local. Esto entraña una serie de contradicciones en el artículo publicado por la Opelión de Murcia, con fecha 11 de enero del 2020, en el que a un ciudadano se le detiene por conducir bajo los efectos del alcohol y que una vez en dependencias se le incauta a un walkie en el que estaba escuchando a la policía local. Ante esta situación es condenado por conducción bajo los efectos del alcohol y por portar un equipo de transmisión-recepción sin la pertinente licencia ni homologación. Este tipo de prácticas suelen ser habituales, la compra de equipos vivanda de bajo coste, los que conocemos como los chinos, carecen en muchos casos de homologación para poder operar en la comunidad económica, o lo que es lo mismo, no tienen la pegatina Charlie Echo CE. Hasta aquí no deja de ser una mera anécdota, pero ¿es legal escuchar la frecuencia de los cuerpos de seguridad o emergencias? Taxativamente es ilegal. El artículo 197 del Código Penal dice en los puntos 1 y 2 El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. El punto 2 dice Se apodere Definición esta que incluye la escucha Además, como a los deficionados, nos regimos por unas normas que establece la Dirección General de Telecomunicaciones En la Ley 3 barra 2003 del 3 de noviembre, artículo 53.n sobre las infracciones muy graves, que dice así Será motivo de infracción muy grave la interceptación sin autorización de telecomunicaciones no destinadas al público en general, siendo la multa por esta infracción de hasta 60.000 euros Si bien hasta aquí parece que todo es culpa del que escucha, debemos también saber que según la Ley de Protección de Datos, impone una serie de sistemas de seguridad para la transmisión de datos personales con carácter relevante, con lo que los cuerpos de seguridad y emergencias deben adaptar sus sistemas incorporando medios de encriptación para así hacer prevalecer los datos transmitidos Bueno, esto nos lleva a los famosos SDR y a la decodificación de Tetra y otros sistemas de codificación En este caso, la duda razonable queda totalmente descartada, ya que es necesaria la modificación de un equipo o la utilización de programas para desencriptar una comunicación Sé que alguno dirá, no pueden saber si escucho Y sí, es cierto, no se puede saber, pero existen antecedentes de personas que lo difundían lo que escuchaban por las redes sociales o lo usaban en beneficio propio Otro de los motivos por los que suelen ser sancionados los portadores de los conocidos walkies o equipos chinos es por su uso en la banda de PMR, en la que la potencia de estos equipos las supera con creces y además requieren de una licencia de radioaficionado para poderlos portar Poca jurisprudencia existe respecto al tema, así que la sanción puede venir dictada por un juez poco tolerante ¡Gracias! ¡Gracias!